Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 y el pum, 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 pum. Se llevó a cabo hace muy pocos días en el Salón Freestyle Multispacio en Santa Fe, un curso de tricología. Miguel, María Laura, que llevaron a cabo adelante este curso, nos vienen a contar qué es la tricología. Primero vamos a empezar por ahí, no, que sería lo más importante. Gracias por estar, eh, primero. Gracias, Sebastián. Bueno, ¿quién nos cuenta qué es la tricología? Para que la gente que está mirando el otro lado y que tal vez no sabe, más allá de que está organizado por un mundo estético, que es como una marca registrada en el mundo de la peluquería, que obviamente tiene un prestigio, que tiene todo lo que el peluquero necesita. Y ustedes lo convocó, Mundo Estético, para hablar sobre esto. Pero, ¿qué es la tricología? La tricología es el estudio del cabello. Es todo lo que tiene relación con esto que es la fibra capilar y que relaciona todo el mundo de la biología, pero toda la ciencia además que está relacionada con la estética también del cabello. La estética, el cómo lo vemos, cómo crece, cómo se relaciona también psicológicamente con las personas. La verdad que es muy abarcativa y es por eso esta pasión que quizás me llevó como bioquímica a empezar a interiorizarme sobre el cabello y unirme a la Asociación Argentina de Tricología, que es una asociación que nuclea a todos los profesionales que están abocados a la salud del cabello. Vos sabés, María Laura, que yo he hablado muchas veces con distintos peluqueros y uno si se remonta hace muchos años atrás, o tal vez no tanto, vamos a suponer 15 o 20 años, has cambiado mucho todo el tema de lo que tiene que ver el peluquero con el cliente, el cliente también con el profesional, la vida, los productos, las cosas que se implementan para el pelo, los cuidados, las opciones, obviamente también acompañado de la tecnología, la parte natural, cosas que a lo mejor antes era algo muy simple, corte, pelo, lavado, tintura, tal vez y se terminaba todo. Bueno, todo eso viene ayudado a estudios como los que hacen ustedes, que me imagino que les sirvió a todos los profesionales peluqueros que fueron a ese curso. Exactamente, Sebastián, la ciencia en sí, la tricología, no es nueva. El primer raconto que se puede hacer como expresión de enseñanza comienza en 1902 en Inglaterra. ¿Cómo nace? Nace precisamente por la necesidad de entender si en el cabello se podía determinar la herencia, porque en 1902 no se había descubierto todavía la genética, el genoma y cómo se transfería la herencia en, por ejemplo, los mamíferos. Claro. Entonces, un grupo de investigadores que trabajaban, estudiaban y habían cuantificado cómo se podía conocer la calidad de otra proteína que es la lana, lo llevaron al campo del pelo. Les llamaba la atención, por ejemplo, en ese tiempo, cómo personas de, por ejemplo, la India, tenían cabellos muy brillosos, con mucho volumen, que expresaban, vamos a decir, una belleza. Sí. Y empezaron a investigar de la misma manera, con los mismos aparatos, con la misma metodología, lo relacionado a la lana, lo llevaron al pelo, midiendo el roce, la fricción, la atracción, muchas cosas que el peluquero hoy en día sabe. Pero ahí se puso todo un bagaje de conocimientos y determinaron que sí, que el cabello era una forma de expresar o, vamos a decir, de mostrar cosas que le pasaban al organismo. Entonces, la tricología ahora, junto al arte del peluquero, es una propuesta que le da valor para darle explicación a esas cosas que por ahí se decía, y bueno, qué sé yo, por qué se cae, o cómo me tengo que lavar el cabello. ¿Sabes cuántas veces pregunté lo mismo yo? Bueno, o por qué me aparecieron las canas después que empecé a perder el cabello. ¿O tiene relación el cabello, por ejemplo, con que aumenté de peso? Claro. Con que, mira, las mujeres, me hice la tintura y no me tomó el color. Claro. Esas preguntas son respondidas por la tricología porque es la ciencia que le da una justificación técnico-científica para que el trabajo, el arte, la belleza, sea realmente expresada. La ciencia que ustedes, obviamente, que están enseñándole a los profesionales peluqueros en estos cursos, ¿hace que el peluquero pueda entender o pueda responder a las preguntas de sus clientas? Y la clienta también que está del otro lado, ¿poder también saber si su profesional peluquero está haciendo bien las cosas? No solamente el peluquero, Sebastián. Estos cursos que nosotros damos con certificación de la Asociación Argentina de Tricología, que es una asociación sin fines de lucro, con un número de registro en la Inspección General de Justicia, o sea, está avalando, acorde al profesional que lo va a tomar ese curso, pautas para que se desarrolle mejor su actividad. Como lo damos para peluqueros, también lo hemos dado para odontólogos, para dermatólogos, para todo aquel que pueda tener una necesidad de comprender por qué la expresión del cabello, o porque como decimos nosotros a veces es un poco más práctico, ¿por qué vemos al cabello como una térmica en una instalación eléctrica donde me muestra que cuando llama la atención, cuando saltan los tapones, esté pasando algo? Por ejemplo, hoy lo hablábamos, ¿por qué las coloraciones algunas no toman? ¿Por qué otras, por ejemplo, o por qué una persona encanece de golpe por regiones y otras regiones no? ¿O por qué, por ejemplo, le toma el color verdoso en una cabellera que normalmente hacían un trabajo y no pasaba eso? Las mismas laboratorias a veces no tienen explicación por qué no evalúan el agua que están utilizando, no evalúan los usos y costumbres que tiene ese cliente, a veces que le llamamos nosotros cliente-paciente. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, instaló una pileta, nada más lindo que tener en esta zona, además del río, una pileta. Y el cloro y el cobre que se pone para dar tinción, para dar un lindo color a la pileta, resulta que hace una sinergia o un linkeo con la coloración del peluquero. O sea que hay causantes internos y externos. Totalmente. Endógenos y exógenos. Eso es lo que separa para entender si la tricología le va a dar un fundamento para darle una justificación. Si voy a tener una corrección sobre el lado cosmético o si me tengo que volcar sobre el lado sistémico, sobre la parte interna. Porque hay personas que, por ejemplo, no le toma el color o tuvieron un encanecimiento y puede estar presente una presunción de algún trastorno alimenticio. Una mala absorción de algunos nutrientes que hacen que el cabello se decolore. María Laura, cuando ustedes dictan estos cursos, me imagino que las preguntas más frecuentes de los peluqueros o de los profesionales deben ser, digo yo, perdón, si me equivoco, corrijanme, deben ser las mismas preguntas que a lo mejor ellos tienen de sus clientas, ¿no? ¿Puede ser así? Sí, así las trasladan. Así las trasladan. Sí. ¿Y cuáles son esas preguntas más comunes o más repetitivas que tienen los profesionales peluqueros hacia ustedes cuando dan estos cursos? Bueno, una muy notoria es esta, la del verano y los cabellos verdes después de las tinturas rubias. Ese es uno de los mayores. Otro es por qué las canas se tornan amarillas en el verano y obviamente que la explicación es nada más y nada menos que los rayos infrarrojos del sol, los que le dan calor, que lo que hacen es tostar a la cana y la transforman en un color amarillento. La tuestan en realidad, tuestan más profundamente hablando al triptofano, que es el que transforma el color de la cana, de la proteína, de la fibra capilar en un color amarillo y la tiñe de amarillo. Entonces eso también es otra de las preguntas y ¿cómo hago si no para peinarme? ¿Con qué debería peinar un cabello? ¿Qué le tendría que recomendar a mi cliente cuando estoy en mi casa? ¿Qué es que tengo que hacer? Bueno, las cerdas, el hecho de cepillar y el hecho de mover el sebo que naturalmente tenemos en el cuero cabelludo y llevarlo suavemente con un peinado suave hacia los lados, como hacía, y hablamos de Laura Ingalls todas las noches, y que iba llevando su sebo hacia el largo del cabello para hacer un enjuague y una nutrición natural. Ustedes que tienen un estudio tan científico sobre el pelo, que está súper interesante, me imagino que en su casa la señora debe estar muy atrapada igual que yo. Cuando dictan así estos cursos en distintos lugares, supongamos en la República Argentina, ¿es el mismo curso? ¿Son las mismas preguntas que acá, que a lo mejor la señora de la Patagonia o el profesional de la Patagonia, o el de Salta, o el de Jujuy? En el fondo es así. Lo que sucede es que nos toca dar muchos cursos en exterior. Damos en Brasil, donde tenemos un calendario, en Colombia, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde ya la tricología está mucho más activada. Y qué sucede. La gran diferencia que puede haber por ahí en nuestro país se da en qué tipo de colectividad abunda más en ese lugar o en esa provincia. El ejemplo es así. Por ejemplo, hay comunidades que respetan o mantienen que la higiene la hacen más espaciada. Por ejemplo, los europeos de Francia. Y nosotros tenemos que saber por qué espaciaban tanto la higiene capilar. Porque era una tradición que se traía que el agua... Parte cultural. Cultural. El agua no había sido mucho tiempo buena porque traía las pestes, porque el agua generalmente estaba, ¿cómo se diría? Viciada. No era limpia, no es como ahora cuando uno va y ve el Sena hermoso. Nosotros sabemos que 1600 eran lugares donde las curtiembres desechaban las cosas ahí, donde se volcaba todo. No había cloacas. Lo mismo que en Londres. Entonces, ¿qué guardan? No se lavan tanto el cabello continuadamente como lo hace, por ejemplo, nosotros los nativos, en donde todos los días nos lavamos la cabeza. Entonces, ahí ya empezamos a tener algunos cambios o adaptación del curso porque las preguntas vienen, pero no es bueno lavarse todos los días. Claro, de ahí parte una solución y un problema. Exactamente. Otros dicen, mire, no conviene peinarse. Hoy lo explicábamos, el peine es algo propio de la cultura americana. El peine era... Nosotros tenemos la suerte de tener las momias en Salta, donde las momias de estos niños, los niños de Salta, por ejemplo... Del Llego Ayaco. Exactamente. Claro. Son chicos congelados. Son, claro, que tuvieron una momificación prácticamente natural. ¿Qué sucede? Conservan los pelos. Conservan además los pelos, pero dentro de los utensilios que tienen ellos, que les han dejado, estaban sus peines. Claro. Y esos peines no solamente eran de cosmética, eran peines para... Se llamaban peines piojeros. Y en cambio, en Europa, el peine era un regalo de aristócratas, casi de reyes. Uno visita los grandes museos y ve que está el peine de María Antonieta. La población común no tenía la posibilidad de tener un peine. La cultura inca, sí. Entonces, la diferencia era que aquí el peine, o la higiene, la prevención, quizás era más desarrollada que lo que era el viejo mundo. Qué interesante. Qué interesante. La verdad, para estar mucho tiempo hablando con ustedes, me imagino que los profesionales que van a sus cursos, bueno, se deben atrapar igual que yo en este caso. La señora y la familia también en casa, porque, bueno, el pelo es algo también tan lindo para saber a nivel estético, a nivel de lo que uno tiene que ver con imagen. A veces, muchas veces, que no sabemos qué hacer con nuestro pelo, de qué manera cuidarlo. A veces uno viaja y dice, mira cómo me quedó el pelo, bueno, las cosas que muchas veces uno puede escuchar. Y tantos profesionales que a veces se preocupan para aprender más y poder llegar a sus clientes. Entonces, Miguel, María Laura, gracias, de corazón. Muchas gracias, Sebastián. Muy atento. Y todo lo que nos explicaron me pareció bárbaro. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a Mundo Estético. Los invitamos a que visiten la Asociación Argentina de Tricología, www.aatri.org. Y si me permites un segundo, yo quiero comentarles a la gente, a tu gran audiencia, que el pelo es una muestra también de la salud. Es decir, podemos dar belleza, pero siempre y cuando haya salud. Si hay alguna duda sobre un encanecimiento prematuro, como dicen a veces, un lunar, si hay algún tipo de caída que no es normal, pensando desde la coherencia, cuando hablamos del peluquero, el peluquero para nosotros tiene que ser un agente primario de salud, no dude, vaya y visite a su médico, vaya y visite a su médico, por lo menos clínico, para ver, mire, me pasó esto, porque muchas veces podemos estar presente de alguna anomalía sistémica muy importante, que solamente con la observación de un buen peluquero, de una buena abuela, de un buen abuelo que dice, che, esto no es normal, vamos a visitar al médico, nos ahorramos quizás un problema grande. Fantástico, muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable, gracias por todo. Y un beso grande a Marcelo, también del Mundo Estético, y a toda la gente de esta prestigiosa empresa, perdón, de aquí en la ciudad de Santo Tomé y de toda la zona, porque vienen de todos lados a Mundo Estético los profesionales para poder adquirir la gran gama de productos que tienen para ellos. Así que con Mundo Estético, con María Laura y también con Miguel, nos vamos. Veanlo. Mundo Estético Mundo Estético Mundo Estético